Una de las cosas de Cali que más me gusta es al caminar por la calle o en los almacenes, etc. se pueden saludar y dar buenos días a la gente, a veces dan cerca la mano, no tanto, pero hablar así, la gente es muy amable y me encanta, me encanta eso.